Yo que no creía en el amor, yo que no tenía sentimientos Hoy he vuelto a caer en la red de tu piel y ya ves que no miento Y yo, yo que había jurado nunca más, yo que había dejado todo atrás Hoy he vuelto a mi vida, la esperanza perdida de volver a empezar Soy tu prisionero, por la forma en que me miras Soy tu prisionero, por la forma en que caminas Por ti deje llevarme, sin pensar en enamorarme, por eso es que vivo así Soy tu prisionero, de un cuerpo y de un encanto Soy tu prisionero, por haberte amado tanto Por ti deje atraparme, sin pensar en enamorarme, por eso es que vivo así Tú eres mi todo, tú eres mi vida, tú eres la luz que ilumina mis días Sin ti yo no sé mi amor lo que yo haría, cumple mi deseo y mis fantasías De tu cárcel soy, prisionero yo, necesito de ti Para vivir, me alejaría ni un segundo